Hola, bueno, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí de nuevo un video más de creaciones mochi, bienvenidos. Espero que sea de su agrado estas prendas que les vamos a mostrar el día de hoy. Bueno, como ya habrán leído en el título, les traemos lo que es el glusoncito manga tres cuartos en color y en blanca. Bueno, ustedes se preguntarán que ya había subido a lo mejor un video, pero la verdad sí lo subí, pero con puras fotos. La verdad en lo personal no me gusta haber subido esos videos con pura foto, la verdad, porque siento que no hay una interacción de, bueno, de la prenda hacia ustedes que nos hacen el favor de vernos. Para mostrárselas bien. Entonces es por eso que de nuevo hago este video. El video que subí fue de pura blanca. Incluso varios clientes me dijeron que si no iba a ser de color. Entonces también aquí les voy a mostrar, como ya se los había comentado al principio, de color. Se las voy a mostrar. Y todo esto que les muestre, ya saben que va a estar en la página de Facebook. No nos dejen de visitar también ahí. Denle una checadita. Van a ver que también hay referencias de los pedidos que gracias a Dios hemos hecho, que nos han hecho el favor y la confianza de adquirir nuestra mercancía. Ahí va a haber también recomendaciones. Denle una checada. Van a ver que no se van a arrepentir. Bueno, regresando al tema, como les comentaba, el blusón es manga tres cuartos. Creo que queda bien para esta temporada donde ya se empieza a sentir un poco el frío que las lluvias. Entonces creo que a las niñitas les iría bien un blusóncito. Ahorita lo van a ver que padre está. Lo estamos manejando en sublimado. La verdad, lo que es el sublimado en color, la verdad, escogimos muy pocos ya que el sublimado, bueno, así como nosotros lo manejamos, no entra en todos los colores ya que en los colores oscuros se lo come. Entonces tratamos de escoger colores claros donde el sublimado pues no se vaya a resalte y no se vea mal en la prenda, ¿no? En este color, perdón, de lo que es la tela también. Entonces esperemos que sea de su agrado. El costo de este blusóncito es de 40 pesos. Estos ya saben que todo lo que manejamos aquí de precios ya saben que es mayoreo. No importa, créanme que no importan las piezas que nos quieran pedir. Ahora sí que hay clientes que nos han contactado y pues creo que hasta con pena nos dicen que si les podemos obtener nada más 10, 15, pueden ser las que sean, o sea, desde tres piezas. Pero la verdad es un consejo de aquí, de nosotros, decirles que para que les convenga a lo mejor el envío si es fuera de la república, o perdón, o aquí dentro de la república, porque también hacemos entregas personales lo que es aquí en Chikonkwa. Entonces creo que esas entregas personales aquí en Chikonkwa, yo siento que no afectan mucho, ¿no? Que nos pidan 10, que nos pidan 3 piezas, 4, etcétera, ¿no? Porque se les va a entregar personalmente. Ellas vienen, escogemos un punto medio y se les entrega la mercancía. Pero a los que son, no sé, de Guadalajara, Monterrey, Jalisco, Chiapas, o Veracruz, etcétera, la verdad, pues yo siento, es un consejo, como se los acabo de decir, que les damos de que su envío, pues sea un poquito más, ¿no? Para que valga la pena lo que van a pagar de paquetería y se lleven, pues, un poquito más de mercancía para que les convenga. Yo sé que a lo mejor a veces es muy difícil, ¿no? También, sí, yo lo sé y me pongo también, creo que no solamente yo aquí en este negocio que es familiar, creo que todos nos ponemos en su lugar de muchos y muchas, ya que a lo mejor van empezando, ¿no? Pero créanme que es válido que nos digan, no, pues es que vamos empezando y pues la verdad no me alcanza a lo mejor y pues solo quisiera. Créanme que con mucho gusto nosotros veremos también la forma de ayudarlos de corazón, no sé, a lo mejor puede ser un descuento o ayudarlos con la paquetería, no sé, pero tengan la confianza, créanme, ténganla con nosotros, que nosotros también les vamos a dar esa confianza que ustedes nos dan a nosotros también. Entonces no tengan pena, es un consejo que les damos a los clientes, ¿no? Porque la verdad pues también si hay clientes que pues a lo mejor ya tienen un negocio ya más estable y pues ellos invierten un poco más y pues vale la pena a lo mejor para ellos sí pedir bastante y les convenga su envío, ¿no? Entonces pues anímense sin pena alguna, diríjanse a nosotros ahora sí que con la verdad y nosotros veremos la forma de ayudarlos, de poderlos ayudar, ¿no? Entonces, como les comento, entonces este es el lusoncito que les voy a mostrar. No nos dejen de recomendar para que también nosotros vayamos poco a poco dándonos a conocer y les voy a pedir un gran favorzón. Recomiéndonos para que vean que no somos, no somos este, pues si no estafamos a la gente, ¿no? Entonces a continuación pues les voy a mostrar, perdón, lo que es el lusoncito. Espero que sea de su agrado. Ya saben que cualquier duda o cualquier aclaración nos pueden escribir aquí en la cajita que está aquí abajo, ya saben cómo es. Entonces no tengan duda de hacerlo y estamos para servirles. Bueno, miren. Ahora sí viene lo chido. Vamos a empezar con el color blanco. Este es el lusoncito, miren, es tres cuartos. Tiene su aberturita aquí. Queda como dos lenguas, miren. Dos lenguas. El lusoncito. Como se los había comentado, ya les había, yo he hecho un video, pero con pura foto, pero la verdad no me sentí muy cómodo con ese video. Entonces es por eso que les vuelvo a repetir esto, pero ya mostrándoselos más físicamente y teniendo un poco más de interacción. Bueno, miren. Este es otro de Mimi. Recuerden, el precio es de 40 pesos. Ya es mayoreo. El precio es de 40 pesos. Y la mercancía está lista para cuando ustedes gusten pedir. Ya estará la mercancía. Ya está lista. Ya nada más para que nos digan que queremos tantas de este diseño, tantas de este color. Entonces nosotros ya estamos y esperemos que que nos hagan pedidos, que para ustedes también sea agradable este tipo de prendas, que las hacemos con mucho cariño. Miren, este para que anda la moda, la niña. Se me estaba pasando decirles y comentarles que las manejamos en talla chica, mediana y grande. La que les estoy mostrando es toda base de talla chica. Si ustedes tienen, a lo mejor se preguntan, Pero ¿cuántos? ¿De qué tamaño estará la mediana? ¿De qué tamaño estará la grande? Con mucho gusto también nos pueden hacer una videollamada. O nos pueden contactar y decirnos si quieren su videollamada. Pues la hacemos sin pena alguna. Créanme, para eso estamos, para servirles, para darles un servicio pues la verdad excelente para que ustedes se sientan cómodos, para que vean los tamaños, para que vean, a lo mejor quieren ver todos los colores juntos. Es como se les digo, no les paso todos los colores porque pues sería un video muy largo y la verdad pues no quiero que sea así para no aburrirlos, ¿no? Entonces créanme que podemos hacer también eso sin ningún problema, no más contáctenos. Quiero mi videollamada, ¿me puede hacer una videollamada? Claro que sí, con mucho gusto, para eso estamos. Entonces, este, toda la que le voy a mostrar es chica y la manejamos en chica, mediana y grande. miren, miren, esta está muy padre, la verdad, de Yasmin, bueno, es el personaje de Alarín y ella también aparece, las niñas se pintan solas para esto, la verdad, miren, qué bonita está, qué bonita está, miren, esta de encanto, está preciosa, la verdad, la hemos estado vendiendo muy bien, gracias a Dios, también ya se fueron a varias partes de la república, gracias a Dios, gracias a los que nos han comprado, la verdad, si, si, si les gusta, les está gustando y más como les comento, como es manguita a tres cuartos, pues ahorita para las lluvias no quedaría mal, ¿no? a ponerles a lo mejor una blusita manga corta o sin manga, ¿no? esta creo que quedaría bien. ya que las niñas, como les comento, quieren andar en la moda, tratamos de meter también un poquito, ¿no? así como que más juvenil y así para que las niñas se sientan, porque las niñas de hoy ya se quieren sentir grandes, ¿verdad? mi sobrinita, que ya se quiere creer grande, mira qué padre está, esta de Mickey también, esta nos las han pedido mucho, la verdad, creo que nunca pasa de moda lo que es Mickey, Mimi, creo que ya son personajes muy muy establecidos en lo que es la niñez, esta la verdad nos las han pedido mucho, la verdad, incluso tuvimos un cliente de este, de Guadalajara que se llevó 30 chicas, 30 medianas y 30 grandes de puro Mickey, la verdad le gustaron mucho, este, y así nos pidió poras de Mickey, miren, esta de de 101 Dalmatas, también está muy padre, recuerden el precio que estamos dando es de 40 pesos, como les he comentado, sacamos muy bien lo que son los costos para que a ustedes les convenga, para que tengan una ganancia también, al igual que nosotros, no porque demos el precio bajo, recuerden, es de mala calidad, no para nada, solo, solo pensamos también en las personas que nos compran, solo es ese detalle, no porque sea bajo, va mal cocido, no es de mala calidad, no para nada, pensamos en ustedes, también a la vez pensamos en nosotros como compradores también, porque nosotros también hemos comprado, entonces, no es por, por, por ser mala la prenda, ok, miren, ahora a continuación, entonces ya les voy a empezar a mostrar lo que es la de color, miren, en color, en tanto, en color rosa, también la vamos a tener igual en otros colores, ya saben, las vamos a estar subiendo en lo que es nuestra página de Facebook, la verdad, se ve muy padre, se ve muy padre en color rosa, también el que no, ya tiene mucho tiempo que no pasa de moda uva esponja, miren, que padre está, en blanca, en blanca no les pasé boba esponja, pero también la tenemos en blanca, también la tenemos en blanca, se ve muy padre, la verdad, moana también, miren, en color, se ve muy padre también, y también se me estaba pasando comentarles, la verdad, la verdad, hay clientas, hay clientas que nos han dicho, no tienes con piedra o algún detalle, no, que lleven la blusa, la verdad, habíamos estado, antes de que se, nosotros, nos diéramos a la tarea de subir videos, le metíamos piedra a lo que es la blusa y otros detallitos, pero la verdad, el precio, pues si aumenta, porque lleva ahí esos detalles, entonces, vimos que la gente ya no quería, no sé, como les puedo comentar, si ya no, ya no quería pagar a lo mejor más de 70 pesos, o 60 pesos, una blusita, un blusón, entonces, nos hicimos la tarea de no meterle ya detalles, ¿por qué les comento esto? porque si quieren con piedra o algún detalle, el presupuesto va a subir, obviamente, ¿no? ¿por cuál detalle? perdón, cualquier detalle que quieran ustedes, la verdad, no se han pedido más con piedra, el precio extra sería de, ay, perdón, sería de 10 pesos más, entonces, digamos que este blusoncito, como les comenté, está en 40 pesos, si ustedes quieren piedra en ella, se les estará cobrando 10 pesos de más, entonces, el blusoncito queda en 50 pesos, si ustedes gustan y desean con eso, con ese adorno de piedra, también es válido que nos comenten para que nosotros también sepamos y nos demos y nos demos a la tarea de plancharle lo que es la piedra a los blusones que quieran hacer pedido con ese tipo o de piedra, bueno, miren, esta lilita la verdad también está muy padre, la sirenita, es como les comento, las niñas se pintan solas, si ustedes nada más les muestran o la van sacando apenas, ya saben qué personaje es, esto de las princesas también creo que nunca, nunca pasa de moda, miren, esta de Yasmín ahora en amarillo, está muy padre también, como les comento, el precio es de 40 y por último, miren, esta en grita de Mimi, esta también la verdad les gusta mucho, les gusta mucho a las clientas que nos han hecho pedidos, bueno, miren, ese serían los diseños que tenemos, a lo mejor discúlpenme si se me pasó alguno, pero en la página como les comento estaremos poniendo todo, también les comento que no olviden suscribirse, si les gustó el video pues regálenos un like, recomienden el video para que así llegue a más gente y nos conozcan más y si no es por medio de este video a los que nos ha comprado o nos ven por medio de este canal pues anímense también a comprarnos a los que nos han comprado ahora sí que sean portavoz para que nos recomienden de corazón se los digo entonces creo que por el momento y por este video sería todo no olviden seguirnos apoyando se viene en el siguiente video se viene lo que es ya la chambrita ya mis papás ya van ya tienen un poco de producción como se los había comentado si no han visto el primer video de chambritas de lo que fue de recién nacido a tres meses se los voy a estar dejando por aquí para que le den una checadita y vean que bonitas chambritas para que las vayan checando puede ser para un regalito o como como se los comenté en ese video para también para venta bueno bueno sería por el momento todo espero que se encuentren bien que Dios los bendiga donde quiera que vayan échenle ganas estaremos al pendiente también de todos nuestros clientes perdonan una disculpa perdón si a veces tardamos en contestar también y bueno espero que se encuentren bien que tengan bonita mañana noche o tarde depende en la hora que nos vean provecho si están comiendo si están cenando si están desayunando bueno esto sería todo por el día de hoy en este video bueno nos estaremos viendo en los siguientes videos cuídense mucho y hasta luego bye